Bienvenidos, queridos televidentes, a este su programa 60 Minutos. Mi nombre es Sara Castañeda y los voy a estar acompañando en este programa informativo y de mucho interés para ustedes. Hoy me encuentro acompañada de dos personas de la empresa de Sur. Uno es el gerente de esta empresa, Sergio Ríos Ospina, y Carolina Betancourt es la directora de ejecución. Ella tiene seis años de experiencia, es ingeniera civil de la Universidad de Antioquia. Y Sergio Ríos es ingeniero civil del Politécnico Jaime Sazacavit, con más de 25 años de experiencia. Bienvenidos a esta su casa. Sara, muy buenos días, un saludo muy especial, muy contentos de estar nuevamente en Teleenvigado, desearte este inicio en Teleenvigado de muchos éxitos. Agradecer a Grismaldo por otra vez invitarnos acá a Teleenvigado, a dar información sobre de Sur. Y un saludo a todo el equipo de Teleenvigado y un saludo a todos los televidentes. Bueno, buenos días para todos los televidentes. Muy felices de estar acá, agradeciendo mucho esta invitación, para poder compartir con ustedes todo lo que venimos ejecutando desde de Sur. Bienvenidos nuevamente, como siempre, a esta su casa. Quiero empezar con una pregunta, y que a mí me hace como un poco de ruido en la cabeza, en el buen sentido de la palabra, y es cómo nace el nombre de de Sur y por qué. Bueno, informarle a todo el mundo, estamos próximos a cumplir tres años ya de constitución. El próximo 17 de junio ya de Sur cumple tres años de constituida, una iniciativa del señor alcalde para dinamizar todo lo que es el desarrollo sostenible en el municipio de Envigado. Cuando creamos de Sur, o sea, el Honorable Consejo es quien crea de Sur mediante acuerdo 017, y de Sur nace, o nuestras siglas es Desarrollo Sostenible Urbano y Rural. Realmente, de Sur ha venido apoyándole a todo el desarrollo de una manera sostenible, a todas las obras de infraestructura, a todos nuestros diseños y a todo lo que emprendemos en de Sur. Bueno, felicitaciones por ese tercer aniversario, esperamos que sigan en el transcurso del tiempo trayéndonos grandes proyectos para el municipio de Envigado. Vemos que en este año, que llevamos solo cuatro meses del año, y ya ustedes han entregado grandes obras al municipio, entre ellas está el intercambio vial y el esmeraldal, tenemos la segunda etapa del tecnológico de artes de Borarango, también se remodelaron y se hicieron mejoras en las zonas de restaurantes de instituciones educativas, al igual que una mejora en la infraestructura de la institución educativa Manuel Uribe Ángel, y finalizando con una ampliación vial en la acuarela. Quiero entrar muy a detalle en estos proyectos, porque me interesa que nuestros televidentes estén enterados de cómo se hicieron estos proyectos y a ellos en qué los puede beneficiar más. ¿Cómo fue el proyecto del intercambio vial, el esmeraldal? ¿Cuánto invirtieron ustedes en ese proyecto? Bueno, es un proyecto muy importante para la administración, es uno de los proyectos o los pocos proyectos que faltaban del megaplan vial de movilidad, un proyecto que se inició hace ya años, faltaba la construcción del intercambio vial del esmeraldal, un proyecto de gran impacto en esta zona. Era una zona donde había gran accidentabilidad, donde había unas altas pendientes, donde era difícil el acceso. Este intercambio vial se construyó en tiempo récord, un proyecto de los rápidos que hemos hecho en Desur, un proyecto que incluye dos puentes elevados en curva, que es difícil la construcción, donde tuvimos una presencia permanente de las lluvias en este sector, o sea, más de 220 días de lluvia de un plazo total del contrato, o sea, más del 70% fue en lluvia, sin embargo, logramos terminar con una inversión cercana en todos los aspectos, que es interventoría, la parte de componente ambiental de aproximadamente unos 25 mil millones, y con un impacto muy bueno en la movilidad del sector. O sea, hoy vemos cómo este intercambio viene funcionando y viene generando en el sector poca accidentabilidad, o prácticamente no conozco reportes de accidentabilidad, pero una movilidad fluida en todo este sector, lo que nos hace ver que el proyecto fue muy bien planificado, se hizo en un tiempo récord. Desur también le está apostando al tema de estrategias de educación, y esto se nota con la entrega de la segunda etapa del Tecnológico de Artes de Bora Arango. ¿Con qué contamos en esta segunda etapa? ¿A quiénes beneficia? Y también, ¿cuánto fue el presupuesto o el número de inversión que ustedes hicieron allí? Acá es importante resaltar ese gran compromiso que tiene el alcalde, Gabriel Espinosa, en su programa Juntos Humamos, con todo el tema de lo que es educación, uno de los sectores donde más impacto ha hecho esta administración es en la educación, o sea, con grandes megacolegios, importante el tema de la universidad en Vigado, pero principalmente el Tecnológico de Artes de Bora Arango, o sea, una institución que tiene, que es técnicamente muy bien dotada, es una edificación especializada, allá la gente cuando pasa en esa gran fachada, que es una fachada flotante negra, van a encontrar 26 aulas, por ejemplo, acústicas, donde van a encontrar espacios exclusivos para que los jóvenes en Vigadeños, y no solamente los jóvenes en Vigadeños, sino del área metropolitana, puedan capacitarse y puedan, en su máxima expresión, desarrollar todas sus habilidades en la parte artística, tenemos estudios de grabación completamente modernos, que cumplen con todas las normatividades para una muy buena educación, tenemos un auditorio de 204 personas, que tener una escuela de artes, sin tener auditorio donde ellos puedan practicar lo que son artes escénicas, teatro, todo, música, o sea, ya realmente cuando inauguramos esa obra, pues sentí gran alegría, de ver una obra funcionando, en ese aspecto donde realmente son los jóvenes los que se apropian de esto, y pueden desarrollar todos sus talentos. Acabamos de ver las imágenes, los felicito porque es un gran proyecto, tanto su diseño, su estructura, sus colores, los invito también a todos nuestros televidentes que se acerquen a esta segunda etapa, la conozcan, se inscriban a los programas de su interés, y puedan aprender muchísimo, y también disfrutar de este gran proyecto que entrega The Sur. Ustedes le siguen apostando, como lo he mencionado, al tema de la educación, y es que han hecho mejoras en las zonas de los restaurantes de algunas instituciones educativas, y quiero mencionarlas porque es muy importante que nuestros televidentes sepan cuáles son esas instituciones educativas que se les hizo esta mejora en las zonas de sus restaurantes. Tenemos la institución educativa comercial en Vigado, en su sede de San Rafael, Alejandro Vélez Barrientos, en su sede Alto de Flores, San Vicente de Paul, sede principal, y también su sede de La Morena, Darío de Bedud, José Miguel de la Calle, Martín Eduardo Ríos, tanto en su sede Perico como en la sede Pantanillo, María Pucepín, José Eljomar, La Paz en su sede principal, y Leticia Arango Avendaño. Esas fueron las dos instituciones que se les hizo la remodelación y la mejora en las zonas de los restaurantes, pero también hicieron una mejora en la infraestructura de la institución educativa Manuel Uribe Ángel. ¿Qué nos pueden contar sobre este proyecto? Bueno, Sara, sí, así es como lo acabas de mencionar, nosotros hicimos una intervención muy integral de todos los restaurantes, de 12 restaurantes en el territorio envigadeño, algunos localizados en la zona urbana, otros de la zona rural. La idea, pues, de este proyecto era tener espacios mejorados, adecuados y con toda la normatividad para brindar una atención a la alimentación escolar de los niños, que fuera eficiente, que tuviera todos los parámetros de calidad, por así decirlo, para garantizar, pues, como el bienestar de los estudiantes. En estos restaurantes hicimos una transformación total, cambiamos en algunos neveras por cabas, esto es muy importante para la conservación de los alimentos, es una actualización y modernización de los espacios. También hicimos instalación de pinturas epóxicas, pisos en Ucret, mesones en acero inoxidable, es una transformación completa de estos espacios. Todo esto lo hicimos de la mano de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud, con el fin de garantizar que los espacios cumplieran, como te mencionaba, toda la normatividad y toda la reglamentación que se exige para garantizar el servicio de alimentación escolar. Y como lo mencionabas, también con respecto a la institución educativa, el Manuel Uribe Ángel, también es uno de los pocos colegios, yo creo, que en su infraestructura faltaba, pues, como una intervención importante, es una infraestructura que cuenta ya con muchos años, como lo hemos venido mencionando, el alcalde tiene una gran apuesta para la educación, ¿cierto? Hemos venido haciendo nueva infraestructura, colegios como la John F. Kennedy, el CDI, el Dorado, pero digamos que este colegio no es posible en este momento una reconstrucción total, entonces le apostamos a un mejoramiento integral. intervenimos desde los techos, una transformación completa de la cocina y el restaurante para los estudiantes, aquí tuvimos una inversión de 4.300 millones de pesos, también se hizo una remodelación de toda la fachada, ventanería, puertas, baños, es un mejoramiento integral de toda la infraestructura de la institución, aquí tenemos beneficiados aproximadamente 700 estudiantes y pues esperamos que con estas adecuaciones se pueda brindar una mejor calidad educativa para los estudiantes. Y así va a ser, estoy totalmente segura de eso. ¿Qué nos pueden contar también sobre el proyecto de la ampliación vial de la acuarela? Bueno, la ampliación vial de la acuarela es un proyecto vial bastante importante, amplio y grande para la ruralidad, era una vía con muchas dificultades de circulación, tenía una sección aproximadamente de 4 metros donde no era posible el paso de dos vehículos al tiempo, ¿cierto? Ahí tuvimos un paso de la sección muy importante, pasamos de 4 metros a 14 metros aproximadamente, donde se conformaron andenes, zonas verdes, ciclorrutas, se mejoró todo el tema de infraestructura con señalización horizontal, señalización vial y esto obviamente permite una mejor movilidad, no solo en accesibilidad sino también en seguridad para los vehículos que transitan por el lugar, es una intervención que beneficia aproximadamente a 3.100 habitantes de la zona rural. También tuvimos una intervención muy importante en el marco de este proyecto que fue la canalización de la quebrada La Diabla, donde se hizo la construcción de un box colbert pues también en aras de garantizar todo el tema ambiental y de sostenibilidad del proyecto. Allí de Sur hizo una siembra también de aproximadamente 120 árboles en compensación. De Sur le apuesta pues como fuertemente a todo el tema ambiental y de sostenibilidad. Queremos que nuestros proyectos no sean solo infraestructura o cemento como algunos lo llaman, sino que sean proyectos integrales que beneficien a la comunidad y que la comunidad también se vea involucrada durante su ejecución. Bueno, yo sí quiero pues felicitarlos a ustedes y a todo su equipo de trabajo y me atrevo a decirlo que también en nombre de todos los envigadeños por estos proyectos tan importantes que nos entregan y estoy segura que siguen trabajando en más para en pro del municipio de Envigado. Quiero tocar un tema muy importante y es que actualmente pues las empresas se están involucrando, le están apostando mucho al tema de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. De Sur también le apuesta a esto. Sí, Sara, claro que sí. Pues nosotros al ser una empresa de desarrollo urbano y rural lo más importante para nosotros es que nuestros proyectos sean sostenibles y que nosotros también como empresa seamos sostenibles. Entonces no es solo un tema que aplicamos a los proyectos, sino también dentro de nuestra institucionalidad. Por eso te comentaba ahorita, nosotros como empresa, no porque sea compensación por los proyectos, sino de acuerdo a nuestra propia huella de carbono, hemos hecho ya dos compensaciones, hemos sembrado aproximadamente 240 árboles nosotros, pues como institución, como empresa, pero adicional a eso pues hacemos todo un acompañamiento integral a los proyectos, basándonos pues obviamente en toda esta parte ambiental y de sostenibilidad, hacemos seguimiento a la recolección de residuos de construcción, se han recuperado en las obras que ejecutamos en De Sur en este momento, hasta la fecha, aproximadamente 53 mil toneladas de residuos de construcción, tenemos también todo el acompañamiento a los trámites ambientales que requieren los proyectos, verificando que se cumpla pues como la normatividad y poder mitigar el impacto que tienen los proyectos desde la parte ambiental. En De Sur también tenemos una línea transversal de sostenibilidad, que hace parte de nuestro plan estratégico, nuestro plan de acción, y tratamos de que todos nuestros proyectos estén enmarcados en esta línea. Tenemos una estrategia de ejecución en los proyectos que se llama una gerencia integral, donde hay una línea específica ambiental, donde todos los proyectos cuentan con acompañamiento ambiental, con profesionales, ingenieros ambientales que apoyan toda esta línea con el fin de que cumplamos toda la normatividad que indican las autoridades ambientales y disminuyamos ese impacto que tienen las obras de infraestructura en el medio ambiente. Qué buena información la que nos das en el día de hoy. Yo quiero invitar a nuestros televidentes a que ustedes también desde casa aporten un poco como al tema del medio ambiente, así como empresas como De Sur y otras empresas que le están apostando a este tema, porque estamos viendo los efectos que por nuestras acciones estamos causando al medio ambiente, que ustedes también desde casa aporten un poco. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información de la empresa De Sur. ¡Suscríbete! 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 Nuevamente estamos con el programa 60 Minutos con la empresa De Sur. Nos acompaña el señor Sergio Ríos, gerente de la empresa y Carolina Betancourt. Bueno, yo sí quiero que el señor Sergio Ríos me cuente un poco sobre el taller de diseño que ustedes tienen y cómo le aporta esto al tema de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El taller de diseño es uno de los puntos a favor que tiene De Sur. O sea, realmente es un plus que nosotros tenemos elaborar nuestros propios diseños para el municipio de Envigado, poner un sello en cada uno de los proyectos de lo que es De Sur, de lo que es la nueva infraestructura. A través del taller de diseño ya hemos entregado proyectos tan importantes como la calle de la Buena Mesa, un proyecto de alto impacto en todo el sector económico del municipio de Envigado. O sea, este fue uno de nuestros primeros proyectos diseñados por el taller de Sur, esto que permite tener menos costos. Pero adicionalmente dentro de todo lo que es el taller de diseño hemos venido dándole duro al tema de sostenibilidad ambiental desde nuestros propios diseños, teniendo diseños amigables con el medio ambiente, de bajo consumo energético, ahí miramos todo el tema de todo lo que es bioclimático, de todo el tema de materiales que se pueden usar para aportar a todo el tema de sostenibilidad. Tenemos proyectos tan importantes, por ejemplo, como el Palacio Municipal, el nuevo CAM, Centro Administrativo Municipal, donde vamos a tener un tema de energía solar, donde vamos a tener un tema de recuperación de las aguas lluvias para todo un sistema de riego y todas estas medidas aportan al medio ambiente y a todo el tema de cambio climático. Les quiero hacer una pregunta muy personal para que me respondan ambos y es ¿qué sienten ustedes cuando se entrega ya un proyecto finalizado, Sergio o Carolina? A ver, yo quiero, acá pues a mí me da mucha emoción, llevo 22 años en el municipio de Envigado, todos trabajando en infraestructura, tuve la oportunidad de ser secretario de Obras Públicas más de cinco años y realmente cuando la comunidad dice que las administraciones se basan en cemento, eso es totalmente falso, ¿cierto? El cemento permite desarrollar todo el tema social, o sea, ¿qué hacemos nosotros en el tema social si no hacemos obras de infraestructura de por medio? O sea, entregar a la comunidad una obra de impacto, la verdad yo siento una satisfacción enorme de saber que los niños van a utilizar un parque infantil o proyectos como el Parque Urbano El Dorado donde transforman toda la realidad de una comunidad. Me tocó saber y conocer de primera mano toda la afectación que tenía de terminar de buses del Dorado, ahí teníamos problemas ambientales los que usted quiera, problemas de ruido, problemas sociales, problemas de consumo, o sea, los problemas que tenía esta comunidad que por tantos años pidió una transformación de ese espacio y entregar una obra como el Parque Urbano El Dorado donde se transforma totalmente al municipio de Envigado en espacio público, o sea, eso solamente se logra a través de la infraestructura, o sea, es imposible pensar una ciudad, un país, un departamento sin obras de infraestructura, la infraestructura cambia totalmente la parte social de una comunidad, entregar uno 120 camas nuevas de hospitalización en el Manuel Uribe Ángel, por ejemplo, en el hospital, fue transformar todo ese tema de hacinamiento en urgencias, una mejor calidad para prestarle a los usuarios del hospital, entonces el cemento es dinamizador de todo el desarrollo social que tiene la sociedad. Carolina. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, la verdad es muy gratificante cuando entregamos una obra y se hace un evento de inauguración, pero es todavía más gratificante cuando uno regresa al lugar, lo ve en operación, por ejemplo, haber entregado la de obra para mí fue uno de los proyectos que creo hasta ahora en mi carrera profesional más me ha marcado porque recorrer la de obra en este momento es una emoción muy bonita porque ves a todos los estudiantes formándose académicamente, usando los espacios y es rememorar todas las dificultades que pasamos, o sea, construir no es fácil, siempre hay imprevistos, en la infraestructura vial las obras se vuelven muy complejas por el tema de lluvias, por ejemplo. Entonces, la ejecución en sí es muy compleja, pero al final cuando vas y recorres estos lugares y los ves en operación y ves a la comunidad, como dice Sergio, ya haciendo esa infraestructura, ese cemento, cómo cumple esa gestión social, esa labor social, y que la gente ya puede disfrutar de esos espacios, los estudiantes se pueden formar, los pacientes del hospital tienen acceso a una mejor atención, es muy gratificante para nosotros como profesionales. Yo también quiero aportar un poco más a la pregunta, una pregunta muy importante para mí, o sea, nos ha tocado mucho demoler, demoler es fácil, lo difícil es construir, y ahí es donde realmente The Sur y la administración municipal se ha dedicado estos cuatro años a construir, a pesar de la crítica, a pesar de que las obras tengan impactos negativos, que hacer una obra implica cerrar una vía, generar alguna molestia, pero cuando entregamos vale la pena, vale la pena recibir toda esa crítica porque realmente son infraestructuras con alma, ¿qué hacemos con un edificio en concreto? Pero si lo tenemos vacío, esos edificios realmente no existen, o sea, el alma de la infraestructura, es la sociedad que usa las obras y que realmente disfruta todas esas obras que venimos haciendo. Bueno, para finalizar el programa, tengo una pregunta, y es ¿qué proyectos están en ese proceso de planeación, de diseño y de ejecución en este momento en la empresa The Sur? Estamos cerrando una administración, una administración exitosa, una administración que ha estado en todos los barrios de Envigado, una administración que ha estado impactando positivamente desde el tema que le corresponde a Desur en infraestructura, en diseños, y nos faltan todavía más de aproximadamente unos siete meses de trabajo, o más de siete meses de trabajo, donde esperamos entregar los grandes proyectos que tenemos en ejecución, por ejemplo, el CAMP, una de las obras más grandes que ha hecho Envigado en su historia, un edificio de más de 20 mil metros cuadrados, donde no va a albergar solamente funcionarios, es atender mejor a la comunidad, que es nuestra razón de ser. Vamos a entregar próximamente el CDI, una obra espectacular para los niños, que ojalá todos conozcan, donde se diseñó una infraestructura pensada en los niños. Allá es una edificación muy bonita, acá contigua, a Tele Envigado. Esta obra la entregamos este mes para ser inaugurada en el mes de junio. Adicionalmente entregamos las oficinas del INDER, otro proyecto, también el INDER en 25 años, que va a cumplir este año, el señor alcalde la va a regalar a los funcionarios, pero no solamente a los funcionarios, sino a toda esa comunidad deportiva, instructores, a todos los que van a hacer uso del INDER. Vamos a terminar este año una obra como el Parquecito Infantil. El Parquecito Infantil, muchos, que llevamos mucho tiempo en Envigado, y muchas personas que nacieron acá en el municipio de Envigado, se criaron con ese parquecito infantil, donde ya estaban unas condiciones que había cumplido su vida útil. Vamos a entregar un proyecto en el mes de noviembre, totalmente transformado, una transformación de más de 10 mil metros cuadrados, donde venimos con un parquecito nuevo para los niños, para que otras generaciones vayan a disfrutar de este parquecito infantil. Una obra que va a tener Rueda de Chicago, nuevas atracciones, todo un tema ambiental, un componente también de educación ambiental, teatro o cine al aire libre. Un proyecto que fue diseñado por los niños y fue votado y elegido por los niños. Entonces, entregar esta obra en el mes de noviembre va a ser muy bueno para nosotros. Vamos a entregar la John F. Kennedy, que es una obra que es la segunda en tamaño en el municipio de Envigado, donde van a albergar más de 1.100 estudiantes, una infraestructura totalmente moderna, donde va a tener dos placas polieportivas en la parte alta de la edificación para un sano esparcimiento de nuestros niños y que reciban la mejor educación. Allá vamos a tener, por ejemplo, el primer laboratorio de energías no renovables, apostándole nuevamente a la sostenibilidad, donde los niños van a tener la oportunidad de conocer otras energías diferentes a la tradicional, aprender y transformar. Vamos a entregar el bloque 14 de la institución educativa universitaria de Envigado, un proyecto muy grande para toda la comunidad educativa, de gran inversión, un proyecto de lo técnico muy complejo, pero que ya estamos en tema de acabados para podérselo entregar a todos los envigadeños. Pero el alcalde no para, o sea, el alcalde realmente es un alcalde que gestiona, que consigue y que sigue trabajando hasta el último día de su periodo de gobierno en nuevas infraestructuras. Arrancamos, vamos a arrancar la cancha de las palmas, se consiguió una nueva anzúñiga que también vamos a emprender, iniciamos redes de alcantarillado, iniciamos otro tema urbanístico en el Alto de las Flores para toda la comunidad educativa. Y adicionalmente, pues como para cerrar, que ya se nos está acabando el tiempo, tengo que hacer pues la promoción también de lo exitoso que ha sido Desur en todos estos tres años que llevamos. Hemos programado inversiones superiores a 4 mil millones de pesos, ya de las utilidades que genera Desur, no solamente en el municipio de Envigado, porque Desur no solamente llega al municipio de Envigado, ya estamos en municipios tan importantes como Caldas, hemos estado en el Sena, hemos estado en el municipio de Amagá, o sea, realmente hemos venido expandiendo nuestras fronteras y iniciamos hace poco la construcción de una sede de acción comunal para entregársela a la comunidad 100% con recursos de utilidades de Desur. O sea, realmente es una inversión superior a los 1.600 millones de pesos que esperamos entregar en el mes de noviembre a toda la comunidad para el disfrute de esta sede. O sea, de verdad, como gerente, me siento muy contento. Agradecer este espacio también, aprovechar este espacio para agradecer a todos mis colaboradores. Esto no lo hace un gerente solo, esto lo hace un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo de Envigado. Agradecer también el apoyo que nos ha brindado el señor alcalde y la junta directiva a todo lo que es el componente de Desur y decir que Desur es una empresa con muy buena proyección en el futuro y que más del 70% de Desur son mujeres que son profesionales que vienen aportando a todo el desarrollo del territorio envigadoño. Bueno, felicitaciones por ese tercer aniversario, por esos proyectos que ya nos entregaron y los próximos que nos lo acaban de mencionar, que van a ser muy, muy buenos. Yo mencionan en esos parques, el cine y yo ya quiero ser niño otra vez para ir por allá a disfrutarlos. Televidentes, ustedes pueden seguirlos a través de la página web www.desur.gov.co o a través de sus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram. Ellos están muy actualizados constantemente subiendo toda la información para que ustedes lo sigan. Carolina, Sergio, muchísimas gracias por el tiempo que se toman, saben que está siempre en su casa. Esperamos tenerlos pronto con nuevas noticias. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Nuevamente a Grismaldo y a todo el equipo de Teleenvigado para permitirnos contar qué es Desur y qué venimos haciendo. Muchas gracias por la invitación. Muy felices de haber estado aquí compartiendo con ustedes todos los proyectos de Desur y siempre dispuestos a volver y seguirles contando cómo va el desarrollo del municipio. Televidentes, gracias a ustedes también por estar ahí pendientes de toda la información que les traemos a ustedes en este subprograma 60 Minutos. Los invito para que sigan conectados con la mejor programación y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!